El pozo de laina Reino o no 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 Bueno, pues que tengas suerte eh Si llevas algo guapo ¿Muerde? Estos son los peces Si no le ves nada raro, pues ya está. Bueno, creo que carrera de tubos, podemos olvidar de esto. ¡Ostras, qué chula! ¿Ya está entonces? Sí. Y a ver, este señor. ¡Ah, ya está! Ahora puedo entrar en las secciones VIP... ¡Fuera! Este es chico. Chico. ¿Foto? ¿Este no? No, al final no te siguen diciendo. Pues si no la tenemos que hacer una foto y nos rellenan las cosas, ¿vale? Vamos a ver. ¡Mamá, es un cuck! ¡Casi de la afuera! ¡Uy, esa venta! ¡Una caca! ¡No, la verdad es que no tengo una foto, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Puedo ir con una foto! ¡Hala, venga! ¡Vamos! ¡Coma! ¡Ay, yo sí! ¡Cuρίau, sí! ¡No que seria mejor! ¡¿Sare morgeno desist惡orado que no tenéis ahí para observar ellos? ¡Ay, ambas, hermanos!" ¡Nos siguen diciendoesto! Ahora se ha puesto ahí Está jugante Muy bruto Ah, mi Dios, se mueve Es que está peor Miro, miro Ay, pues cógela y llévala a otro sitio Es sol ¿Y este cómo se llama? Cloppy ¿Cómo se llama? Taylor ¿Taylor? Sí Es como un inglés Hola, Taylor, ¿cómo estás? Muy bien ¿Tienes cara de... ¿Tres? Corre ¿Qué decís? ¿Ganaste? A ver A ver, más le vale Bueno, acabó A menos acabó Por lo menos la otra estuvo media hora y parada Mío ¿Es tuyo? ¿Tiene nombre? Sí ¿Cómo es? El número nueve ¿Ya? Número nueve Hala Volve, volve, mio, volve Volve No, pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me muerdes, puta! Lo deje muy lejos, pues sí ¡Ay! ¡Ay! I don't think the, the kissing thing I think we could just forget he doesn't want to give kisses Gracias por ver el video.